Esta semana estaríamos viajando a Buenos Aires y tienen que volver a repetirles seguramente por lo que nos explicaron de protocolo unos análisis que ya le hicieron que habían dado todo bien, pero se los vuelven a repetir y a partir de eso sabríamos bien la fecha de colocación, pero esta semana nos estaríamos yendo por fin. ¿Cómo se sienten ustedes siendo que ya hace un tiempo considerable empezaron con esta campaña y hoy tan solo estamos a unos días de esto de lo que vos decís del viaje a Buenos Aires, de empezar a concretar ese punto por el cual todos estuvimos luchando? Estamos muy ansiosos, angustiados también, es la verdad, si bien la meta está cada vez más cerca, obviamente desde que iniciamos la campaña los primeros días de agosto, pero bueno, queremos ya ver a nuestro hijo infundido, o sea, haber recibido solgesma, es como que estamos lamentablemente, hemos llegado a la fecha límite, hay muchas emociones en contra, hay angustias, hay enojo, hay tristeza, hay alegría porque lo vemos cada vez más cerca, previo a esto de la colocación es tener que estar aislados, para evitar cualquier riesgo de contagio, entonces bueno, no hemos podido salir a pasear, más que alguna vuelta acá en el barrio, ya los profesionales de salud que habitualmente nos acompañan, excepto la enfermería y el kine respiratorio, nos están viendo desde la semana pasada. Luciana, van a viajar los tres, y después del viaje a Buenos Aires, ¿cómo sigue lo que es el trámite en sí? Una vez que le vuelvan a repetir unos análisis de rutina a Lorenzo, y se haría la colocación, nos dijeron que la droga ya ingresó a Argentina, así que sabemos que la dosis para Lolo ya está acá en Argentina, que eso es bueno, y después quedan estas cuestiones médicas previo a la colocación, que bueno, como le hemos contado, es una droga que genera muchos efectos agudos, transitorios, y tiene un control muy muy estricto, porque es un medicamento que bueno, para generar lo que genera, como toda medicación, tiene otros efectos que son superables y manejables, así que Loli tiene que llegar en las mejores condiciones. Y vamos a estar los tres, en una terapia, por lo que nos comentaron el equipo tratante que nos va a recibir en el hospital italiano, y una terapia intermedia, y bueno, la cantidad de días que estemos en Buenos Aires va a depender justamente de cómo tolere Loli y la medicación. ¿Cómo visualizas el 2022? Y nos imaginamos a Lolo arrancando el ciclo del activo el año que viene, estando en mejores condiciones él, respiratorias, bueno, de movilidad, de salud, y pudiendo compartir con niños, saliendo un poco de, no se van a terminar sus terapias, porque bueno, pero pudiendo estar más horas con otros niños, y en otro ambiente, y jugando, y que no sea todo su día a día poblado de adultos, y me imagino este 18 de diciembre, con poder dar la buena noticia, que Lolo ya recibió su medicación, y festejando su cumpleaños en la terapia. Todo lo que se hizo por Lolo, como siempre digo, de todos los sectores, rubros, edades, fue impresionante, y se lo vamos a dar, está todo guardado para poder ir contándoselo hoy, mostrárselo de nuevo cuando sea más grande Lolo, en esa bitácora que le regaló mi amiga, más lo que están las redes, y todos esos mensajes de cariño y de apoyo son geniales. Y tengo un dibujo, que no sé la persona que me lo hizo llegar, que digo, este se va con nosotros, que le quiero mostrar, por eso estoy diciendo a Le Pides el Lolo, este se va con nosotros a Buenos Aires, que es este avión, que dice Lolo, así que me imagino pronto poder sacarle una foto a Lolito sosteniendo esta imagen.